Retournal, la nueva obra de Housemarque, ya está a la venta en exclusiva para PlayStation 5, ofreciéndonos una aventura de acción Ballet Hell en tercera persona al estilo roguelike en la que viajaremos a un misterioso planeta en el que deberemos luchar por nuestra supervivencia mientras intentamos escapar y romper un bucle temporal. Un juego que aprovecha todas las características de la consola de nueva generación de Sony, tal y como os vamos a explicar a continuación. Al tratarse de uno de los grandes exclusivos de la consola para este año, su equipo de desarrollo ha querido sacarle el máximo partido a las capacidades únicas de PlayStation 5, algo que nos beneficiará de muchas formas distintas empezando por los propios tiempos de carga, los cuales han pasado a ser prácticamente inexistentes. Gracias a esto, cuando muramos y el ciclo se reinicie no pasarán ni dos segundos hasta que volvamos a retomar el control de Selene, su protagonista, lo que nos animará a que lo volvamos a intentar una y otra vez por mucho que fracasemos en nuestros intentos de llegar al final. Ya que nunca dejaremos de jugar ni tendremos que sufrir tediosos tiempos de espera entre partida y partida. Por supuesto, esto es posible por el nuevo disco duro ultra rápido con el que cuenta PlayStation 5. Siguiendo con sus características técnicas, el título también se beneficia de la mayor potencia de la consola para ofrecernos gráficos de nueva generación, lo que se traduce en unos entornos detalladísimos, en unos modelados muy buenos y fantásticamente animados, en unos efectos que llenan la pantalla de todo tipo de partículas durante los enfrentamientos. Y, lo más importante, todo funciona a 60 imágenes por segundo muy estables, algo imprescindible para un juego como este en el que la acción, los reflejos y la precisión llevan la voz cantante. Evidentemente, el nuevo mando DualSense también tiene mucho que decir en Returnal y utiliza su retroalimentación háptica para transmitirnos todo tipo de sensaciones a las manos mientras jugamos, como las gotas de lluvia cayendo sobre la escafandra de nuestro traje espacial, las diferentes interacciones que hacemos con nuestro entorno o la potencia con la que dispara cada una de nuestras armas. Y no os perdáis la secuencia de introducción en la que vemos el accidentado aterrizaje de Selene, donde sentiremos los diferentes impactos y las vibraciones de la nave, así como hasta las teclas que la heroína pulsa para controlar el vehículo, recreando con sorprendente precisión la sensación de estar presionando botones en un panel de mando. Hablando de armas, no podemos olvidarnos de mencionar que los gatillos adaptativos también juegan un papel muy importante a lo largo del juego, ya que, por ejemplo, el R2 adapta su resistencia según el arma que empuñemos en cada momento, simulando incluso el efecto de cuando se encasquilla tras fallar al recargar. Por su parte, el L2 nos permitirá alternar entre apuntar y preparar nuestro disparo secundario, dependiendo de lo mucho o poco que lo presionemos. Por último, pero no por ello menos importante, podemos confirmar que Returnal es el juego que más partido le saca hasta el momento a la tecnología de audio 3D de la consola, consiguiendo que nos sumerjamos de lleno en su extraño y hostil mundo. De hecho, esto nos dará incluso ventaja durante nuestras partidas, ya que podremos localizar a nuestros enemigos guiándonos únicamente por el sonido, lo que nos permitirá adelantarnos a sus movimientos incluso cuando no los estemos viendo en pantalla, por lo que la propia Housemarque nos recomienda jugar con unos buenos auriculares, siempre que nos sea posible, para terminar de redondear la experiencia y que de verdad sintamos que estamos dentro del videojuego. Como dijimos al principio del vídeo, Returnal ya está a la venta en exclusiva para PlayStation 5, y se trata de un juego perfecto para comprobar por nosotros mismos todo lo que puede dar de sí las características y funciones únicas de la consola de nueva generación de Sony, tanto en lo técnico como en lo jugable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!